¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar. Arruanos y arruanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy os voy a enseñar los mejores martillos elementales que existen en el portable tercero. Así que vamos, vamos de lleno, como siempre, con el primer martillo que es de elemento fuego. El martillo que elegí en cuestión para este elemento es la estrella meteora, el martillo de Rátalos, plateado. Este martillo se obtiene a partir del martillo de Rátalos base, el cual se puede conseguir de la rama del curupeco normal que se obtiene de base en el herrero. Estaré dejando en pantalla, como siempre, la rama evolutiva de cada uno de estos martillos, desde la ruta de curupeco hasta la de prometeus. Es la segunda mejora, así que eso. Este martillo, el martillo de Rátalos, posee 2.15 de ataque declarado, posee filo blanco con habilidad de aumentar filo. Tiene una ranura, 0% de afinidad y 44 de elemento de fuego. Es la mejor opción que hay por lejos. El siguiente martillo de la lista es el martillo de Jen Moran. Este martillo vendría a ser nuestro mejor martillo de agua que tenemos. Es mucho mejor que el martillo de Ludrot que tenemos desde el principio, ya que tiene 2.15 de ataque declarado, tiene un filo blanco bastante amplio, tiene una ranura, 0% de afinidad y 35% de agua. Este martillo lo pueden obtener de base en el herrero, así que no pondré nada. Para martillos de trueno, principalmente la idea es que las mejores armas de trueno se hagan siempre las de Sinogre. Pero en este caso, a mí personalmente me gusta más la Chispa Peker, el martillo de curupeco. Si bien este martillo se consigue bien tarde a la hora que podemos obtener armas eléctricas, ya que este martillo es exclusivo del rango alto, la Chispa Peker, el martillo de curupeco, nos da 2.5 de ataque declarado, tiene un filo blanco bastante regular, 2 ranuras y 10% de afinidad, con 40 de elemento de trueno. La razón por la que lo prefiero al de Sinogre es porque tiene un poquito más de elemento, entonces este martillo tendríamos que jugarlo de forma más raw, o sea, tratar de potenciar más lo que sería ese ataque y la afinidad que tiene. Pero si ustedes tienen el martillo de Sinogre, no necesitarían hacerse este. Pues aquí tiene mi recomendación, personalmente prefiero yo el martillo de curupeco que el de Sinogre. Ahora, en el mejor martillo de hielo tenemos este, el Cositus. Cositus es un martillo de la rama de hierro, tiene a partir del martillo de guerra y después lo podemos mejorar hasta el núcleo congelado. Tiene 2.5 de ataque raw, 2 ranuras, 0% afinidad, llega a filo blanco con habilidad de afilado aumentado y tiene 40 de elemento hielo. Bastante similar a la Chispa Peker que vimos en el puesto anterior, solamente que este, en diferencia a la Chispa Peker, este no tiene tanta afinidad. Y finalmente tenemos el martillo de Elemental Dragón. Y en este puesto hay un empate también, al igual que las armas de trueno, con el de Alatrion y el de Debiljo. Machacor del Caos es el martillo de Debiljo, se puede obtener de base en el Herrero. Este martillo para mí yo lo considero mejor porque tiene 2.50 de daño declarado, en comparación con los 190 que tiene el martillo de Alatrion, este me parece mucho mejor que el ya mencionado. Tiene un filo blanco bastante amplio, con habilidad de afilar aumentado, tiene 5% más de afinidad, una ranura y 18 de elemento dragón. Este martillo es bastante bueno, hay que sacarle buen partido usando habilidades que aumenten el filo. Y a mi opinión se consigue bastante más antes que cualquier arma de Alatrion. Sin embargo, las armas de Alatrion lo que destacan es su facilidad de buildear otros sets. Es decir, que ustedes van a internet y buscan cualquier set meta, entre comillas, de alguna arma en general, y el arma que siempre van a estar utilizando va a ser la de Alatrion. ¿Por qué? Porque Alatrion al ya tener un filo blanco de base, te viene ahorrando ya de por sí una habilidad que es muy necesaria para todos los sets de Maestro de Espada, que vendría siendo artesano. Ahora, si eres como yo y no te interesa buildearte artesano, puedes utilizar este set que tengo yo ahora en pantalla, del cual te estaré dejando una tarjetita ahora mismo, arribita, que es mi set de, por así decirlo, daño, raw, para este tipo de armas que he estado mostrando a lo largo de la guía. Generalmente, siempre mis recomendaciones especiales las suelo usar con esta armadura. Esta armadura posee evadir al 2 y afilado aumentado, que es lo que nos aumenta el pilo, y tiene localizador de habilidad, que es lo que nos aumenta ligeramente un poco la afinidad al golpear puntos débiles del monstruo, que en parte es la idea de usar armas elementales, atacar puntos débiles. Así que, dicho esto, me despido, un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, per deseo.